Se prepara Mason en busca de la escuadra atlética. Sin duda alguna, el Josué Raza ha sido un jugador de progreso año tras año. Como bien mencionas, en los partidos ahora mismo es parte de la presencia. Javier, tú lo has explicado demasiado de bien. Lo otro que hay que añadir es que ustedes se lo disfruten. Mason ante a Mourier. Mason lo deja atrás, ataca bien a Mourier. Uno está interesado a veces como entrenador que los hombres grandes, si son así como Jorge Bryan, que son buenos defensores, pero no son tan rápidos, que se queden flat atrás. Pican roll rechazándolo. Mason ataca a Mourier. Cortina del grande y cortina del gal para que el grande role solo. A la perfección lo ejecuta Bayamón y para el rally de San Germán. Una cort... Mason ante Cliff, evadiendo la defensa a media distancia. Johnson, que estábamos hablando de él, en lo que va de juego, ya lleva 11 puntos de 2-2 de la línea de 3 puntos. Se encendió. Tomando espacio, la va a hacer Mason. Mason a media distancia. Mason se tiene que apresurar. El comando San Germán, Mason, ante Mourier, y lo hizo Bayamón. Está administrado bastante bien en los pasados 5 minutos, entró restando 7 minutos, que tiene 4 faltas personas. Mason a diocupar y nos vemos dos veces, a media distancia, clase.